Misterios de Okobamba En carnavales yo te he conocido, tanta huelina de ojitos hermosos En carnavales yo me he enamorado, ayacuchana de ojitos hermosos De una huelina estoy enamorado, de una purimena estoy ilusionado A purimena es un juzo a pasta, ayacuchana es un juzo a pasta Anda huelina es un juzo a pasta, cua manguinita es un juzo a pasta A ti solita yo te quiero mucho, a ti solita yo te adoro mucho Me cautivaste con tu miradita, me enamoraste con tu sorrisita De una andahuaylina estoy enamorado, de una purimena estoy ilusionado Música 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 De una huelina es un juzo a pasta, cua manguinita es un juzo a pasta A ti solita yo te quiero mucho, a ti solita yo te adoro mucho Me cautivaste con tu miradita, me enamoraste con tu sorrisita De una andahuaylina estoy enamorado, de una purimena estoy ilusionado Música Música No te hagas la sonza, oye cholita, dame tu cariño, dame tu corazón Pobre pasca con mi, mucha pasca con mi, pero mi corazón es puro y sincero Música No te hagas la sonza, oye cholita, dame tu cariño, dame tu corazón Pobre pasca con mi, mucha pasca con mi, pero mi corazón es puro y sincero Música Música